Que nunca más Porque lo manda así su corazón La comunión debe ser la divisa En esto que no existe la corta pisa Que se está siempre llana y lisa Y el respeto mutuo la premisa Cuando se ama no, no se está vacío En el alma y cuerpo no, no hace frío Ya que al amar se ve verdaderamente Armonía Se logra con la gente El hombre y la mujer se necesitan Y juntos la vida deben disfrutar El egoísmo de sus mentes deben alejar Y en virtudes y defectos unidad Cuando las cosas no, no puedan funcionar Sin pelear una salida hay que buscar Y así por siempre seremos como amigos Y nunca pensar Que somos enemigos 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 Amigos 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 Gracias.